¡Muy bien! ¡Qué lindos son los niños de Virucu! Ahí están, muy bien, recibiendo su panetón por parte del partido Zoom. ¡Qué lindos son los niños de Virucu! 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 Usted como líder del movimiento SUMATI, como nuestro alcalde electo, siempre presenten fechas conmemorativas e importantes como esta fiesta de Navidad, mi estimado Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, bueno, estas actividades siempre las hemos hecho ya por muchos años, no es primera vez, no es primera vez, no es otra vez, hemos venido por acá, a este sector de la Navidad, de manera focalizada, y también hay otros sectores que vamos a ir, como el 28 de Julio y otros, y de una manera de llevarle la alegría al movimiento, a través del movimiento regional SUMATI y todos los niños que nos han apoyado, saludos a ellos, y bueno, vamos a continuar en estas actividades en algunos lugares de vida. Sobre todo por la niñez, la ilusión del niño de tener un presente en esta fecha se está haciendo realidad. Así es, una feliz Navidad.